mira 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 qué pedazo de pinta tienen estos bollos jugosos de mantequilla alucinantes quedan blanditos y a la vez jugositos por adentro mira qué maravilla a que te apetece uno hoy unos deliciosos bollos o roles de mantequilla hola golosones mira 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 qué pedazo de pinta tienen estos bollitos y es que hoy vamos a preparar unos bollos de mantequilla así enrollados que quedan impresionantes atento a la receta que te va a encantar para preparar la masa vamos a utilizar 200 mililitros o una taza 400 gramos de harina que son más o menos tres tazas 7 gramos de levadura seca de panadería que es más o menos una cucharadita dos cucharadas o 30 gramos de mantequilla 50 gramos de azúcar que es más o menos un cuarto de taza un huevo tamaño l y un cuarto de cucharadita de sal que realza un montón los sabores además para el relleno vamos a utilizar mantequilla y azúcar 60 gramos o un cuarto de taza de mantequilla y azúcar un poco para espolvorear unos 70 gramos que son dos quintos de taza además un poco de algo que nos dé sabor azúcar vainillada canela o vainilla para el acabado vamos a utilizar un cuarto de taza o 60 mililitros de nata crema de leche o crema para batir y un huevo tamaño l y vamos con la receta que es súper fácil primero vamos a preparar una masa para lo cual ponemos todos los ingredientes en el recipiente así que empezamos por la leche que ya veis que es una tacita también vamos a añadir azúcar más o menos un cuarto de taza movemos un poco el bol para que se reparta y añadimos el resto el huevo para adentro que va en repostería normalmente siempre utilizamos huevos de los grandes de los de tamaño el y un cuarto de cucharadita de sal que eso siempre va muy bien para este tipo de masas porque realzan los sabores además añadimos la mantequilla unas dos cucharadas mucho mejor que esté a temperatura ambiente para que esté blandita y añadimos también la harina de hecho lo mejor es que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente sumamos la levadura seca de panadería si queréis utilizar levadura fresca también podríais necesitaríais unos 20 o 22 gramos y listo amasar si tenéis una máquina de este tipo lo puedes poner así a velocidad medio baja durante unos 4 minutos 4 o 5 y luego subes a velocidad media alta hasta que se te forme una bola de masa en mi caso ha tardado unos 15 me acaba de formar puedes ponerle un poco más de harina para ayudar al proceso si lo haces de manera manual lo mismo vas amasando y en cuestión de unos 20 minutillos donde unos 20 minutillos lo tendrías que tener listo si no se te acaba de formar una masa como esta que ves aquí un poco pegajosa añádele un poquitillo más de harina pero bueno ya te digo que en unos 15 o 20 minutos deberías tener una bola con esta textura que ves aquí le voy a dar un par de amasaditos así de fáciles y os voy a enseñar la textura final siempre me gusta aunque lo haga máquina el último toque aunque sean 10 segundos dárselo con la mano mira 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 qué textura tiene la masa ya tiene pinta de cosa rica lo que vamos a hacer es colocarla en un recipiente tapar y esperar a que crezca como en todas estas masas que tienen levadura aquí lo importante es que crezca bien así que si necesitamos más tiempo más tiempo un truquito que está muy bien si tu horno lo permite es ponerlo solo a 30 grados centígrados solo a 30 grados y meter el recipiente dentro para que crezca eso simula una temperatura ambiente un poco elevada que hace que la levadura funcione más rápido como acabáis de ver ha pasado el tiempo en mi caso unos 45 minutos la masa ha crecido le doy un leve amasadito para suavizar y a estirar se ha dicho hacemos un rectángulo casi cuadrado de un grosor fino de menos de medio centímetro unos 3 milímetros y hacemos una marquita siempre dejo unos 5 6 8 centímetros por arriba que marco con esa rayita sin untar para que luego nos quede el rollo mejor la cuestión es en la parte de abajo la parte grande untar bien con mantequilla como estás viendo y repartirla bien para esto que esté calentita a temperatura ambiente o un poco cálida para que se reblandezca muy fácilmente esparte también el azúcar por toda la superficie reservando esa franja que he marcado arriba esa franja es fundamental va a hacer que el rollo quede cerradito y perfecto también podemos ponerle un toque de sabor la especia que quieras vainilla canela lo que se te ocurra yo estoy poniendo azúcar vainilla da que a esta masa de mantequilla le va de lujo venga espolvoreamos toda y listo más o menos una cucharada ahora en esta franja de arriba lo que voy a hacer es ponerle un poco de agua lo puedes hacer con un pincel como éste con un spray o simplemente mojándolo con los dedos sin más el objetivo es que luego nos ayude esa humedad a cerrar y sellar bien nuestro rollo ahora cogemos por abajo y poco a poco vamos a ir dándole vueltecitas sobre sí mismo que quede apretadito otro poco si se os pega un poco no pasa nada lo va separando y si se te pega mucho pues es cuestión de ponerle un poco de harina a la encimera y solucionar aprieta sobre sí mismo y como la banda de abajo va a ser la que teníamos humedecida se pega y se queda perfecto divides marcando bien las porciones que quieres cortar y puedes hacerlo con un cuchillo pero te recomiendo este truco que he visto coges un hilo dental lo colocas y si lo que estás oyendo un hilo dental seda dental o como lo llaméis pones uno hacia cada lado haces una especie de lazo y simplemente estiras pop y ya ves cómo se corta perfecto y sin deformarse normalmente estos rollos cuando los cortas con un cuchillo se aplastan un poco pero con este truquito del hilo la verdad es que quedan redondos y perfectos y lo mejor de todo se hace de manera limpia y en un periquete mirar otro más giras y listo solo tienes que poner el hilo en la medida que tú quieras cruzarlo y tirar de él así de fácil se cortan perfectos y no dejas ni una miguita un truquito sencillo de hacer un corte perfecto luego cogemos el molde a utilizar que en mi caso tiene 20 centímetros de lado que además yo lo he forrado con un papel de horno para que el desmoldado sea más sencillo y los colocamos dentro con cierta separación si no tienes papel de horno no pasa nada úntalo bien con mantequilla y harina y también te desmoldará ahora lo vamos a tapar con un paño de cocina pero antes vamos a darle un poco de humedad así que lo mismo de antes con un spray o con un pincel y si no tienes ninguna de las dos cosas simplemente con la mano bien limpia le ponemos un poco de agüita por encima y luego lo que os decía un paño y a esperar nuevamente que doble su volumen suele tardar también lo mismo de antes en mi caso han sido 45 minutos pero a veces tarda un poco más luego pintamos con huevo batido y lo tenemos listo para hornear así que a pintar todos los bollos muy bien y al horno que me voy el cual tengo precalentado a 180 grados centígrados o 355 fahrenheit la cuestión es meterlo colocarlo a una altura medio baja con calor arriba y abajo y si es posible sin ventilador lo vas a tener durante 12 minutos y pasado ese tiempo abres el horno y le viertes viertes o echas encima como se diga un chorro de nata en este caso nata de toda la vida nata de montar también ya me da crema de leche crema para batir chantilly vamos el típico líquido blanco que tiene al menos un 28 por ciento de materia grasa lo colocas así por encima para que le toque a todas las rendijas y también a todos los bollos y para adentro recordar primero lo habíamos horneado 12 minutos y ahora vamos a darle unos 15 minutos más sabrás que están listos porque los vas a ver doraditos y con una pinta fantástica así que yo ya los tengo voy a abrir aquí y mirar qué pedazo de bollos de mantequilla hemos preparado en un momentito mira 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 qué pinta tienen al salir del horno lo que voy a hacer es dejar que templen un poco antes de desmoldar y esto como siempre es bueno hacerlo con ellos tapaditos para que la temperatura baje de manera uniforme así que con el mismo paño de antes lo coloco aquí y espero un rato pasado un poco de tiempo ya tiempo ya puedo manipular mira mira qué pinta es que esto es un auténtico recetón vamos a quitar el molde retirar estos papelitos que había puesto para que se me desmoldará fácilmente y simplemente me queda decorar un poco le voy a poner un poquito de azúcar glass para que haga contraste y a disfrutar vamos a coger uno y mira es que son una auténtica delicia se ven húmedos pero a la vez esponjosos mira 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 voy a abrir uno porque lo importante en los postres como en las personas está en el interior mira 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 qué pinta madre mía yo ya estoy salivando de nuevo solo de verlos y es que la receta de hoy es una auténtica maravilla disfruta preparando tus propios bollos de mantequilla porque con esta receta salen deliciosos siempre así que anímate a prepararla porque con esta receta vas a triunfar y ahora la mejor parte a disfrutar buenísimo queda una masa suelta suavecita pero con un sabor fuerte que te lo da la mantequilla además notas el sabor de vainilla o de la especie que le quieras poner que bueno gracias a tener mantequilla quedan bastante húmedos así que están mejor que nunca unos bollos jugosos y a la vez esponjosos una combinación ganadora además te recuerdo que yo los he preparado con un poco de azúcar vainillada para darles un toque oye ¿con qué te apetece hacerlos tú? seguro que se te ocurre un toque de sabor que les iría genial se me ocurre vainilla, se me ocurre chocolate, se me ocurre canela cuéntame ¿qué toquecito les pondrías tú por dentro? para que quedaran exactamente a tu gusto y así yo voy cogiendo ideas mientras tanto puedes ver este otro vídeo que ya ves que tiene una pinta sensacional o puedes pulsar aquí para suscribirte al canal si aún no lo has hecho activa la campanita y las notificaciones y todos los miércoles y sábados te avisarán de que tenemos otra cosita dulce para ti y aquí mi canal de recetas saladas